Construyendo Ciudad, Bogotá, región con Guillermo Bastidas, Edile Liberal de la localidad séptima de Bosa. Glorioso el Partido Liberal, ¿no? Mi estimado Edile, bienvenido. ¿Cómo me le va? Fabio, muy buenos días. Bienvenido a la localidad, su localidad. Siempre usted muy pendiente de las necesidades de una Bosa Bella. Gracias, de verdad. Aquí estamos trabajando para la comunidad. Y pues a nombre de nuestro partido, el Partido Liberal, y trabajando con la concejal María Victoria Vargas y también con el representante Juan Carlos Lozada, autor del plástico de un solo uso, autor de las prohibidas de corridas de toros en todo el país. Eso está bien de prohibir, pero hace unos días en Duitama tumbaron una estatua en homenaje a César Rincón. ¿Se debe actuar de esa manera, por más que no se esté de acuerdo con las corridas de toros ahí? Eso hay que criticarlo de verdad. No estoy de acuerdo, independientemente de todo lo que pase. Eso es como que tumbaron una estatua en Cali los indígenas del Cauca, de un terrateniente, de una persona que conquistó el valle y tumbaron esa estatua. No, eso no es la forma de actuar. La ley para eso, ellos trabajan como congresistas para crear ley y ellos en su factor, el equipo animalista, pues ganaron para que en Colombia no haya eso. Pero la verdad, César Rincón fue una persona ilustre, una persona que fue un gran torero a nivel mundial. Y pues en ese tiempo, las corridas de toros eran algo más que una cultura, porque eso viene de España. Pero aquí se prohibieron de verdad por el sacrificio y la martirización de estos animales. Sí, claro. Además, es como si alguien escribió un libro y escribió mal de alguien, imagino que no va a ir a quemar todos los libros donde quiera que existe porque no le gustó a esa persona. Imagino igual, ¿no? La verdad es sí, es verdad. Y yo sí critico y reprocho esa actitud de lo que hicieron allá en Tuitama en homenaje a este gran torero que tuvo nuestro país, el maestro César Rincón. ¿Qué hay que hacer justamente, hablando de otro tema, de ir por la salud mental del ser humano y de los diversos factores que están hoy en día incidiendo en que haya mucha violación y que haya también no respeto por las niñas y por los niños, sobre todo en los colegios? ¿Qué hay que hacer para educarnos mentalmente en ese tema, señora Díaz? Yo creo que lamentablemente esto se está viviendo a diario y es preocupante. El Estado tiene que tomar atenta notas y estas personas que legislen de verdad para que por favor estas personas sean castigadas inmediatamente y tomar medidas que de verdad podemos cruzarle o interponer estas hazañas o estas violaciones que vienen y hacen estos tipos con estos niños y niñas y el tema del feminicidio también que está aumentando totalmente. Es preocupante y esto es una forma de verdad que el país tiene que tomar atenta nota y yo creo que en cabeza del mismo administrador que maneja nuestro país que es el presidente de la República, ahí están las Cortes, está la Fiscalía, está el Congreso, está la Cámara para que legislen y hayan leyes que de verdad castiguen a estas personas. Y que no se pida al final que disminuyan también las sanciones o las mismas penas porque están solicitando ahora que haya reducción de penas. Desde una junta administradora local, ¿qué se puede hacer? Porque siempre se habla de capacitación, capacitación y capacitación justamente para los ciudadanos para que no actúen de esa manera. ¿Se puede trabajar en salud mental con otro tipo de proyectos también en una alcaldía local? Sí, sí, inclusive aquí hay recursos para ese tema, inclusive para las personas que consumen sustancias psicoactivas, personas que de verdad se le están ayudando para muchos factores y aquí el Fondo de Desarrollo Local deja recursos y se hacen convenios con los hospitales o con entidades que de verdad saben eso. Pero de talleritis, de cultura, esto de verdad no pasa más y ahí quedamos todos porque lamentablemente nosotros como AL solamente llegamos a acuerdos nomás, ni decretos, ni leyes, ni nada de eso. Eso por eso les digo que eso está en manos del Congreso de la República y en cabeza de las Cortes, de todo el tema de justicia y la Fiscalía y para que hayan leyes más duras hacia ese tema que de verdad se está aumentando a diario. ¿Tienen hospital nuevo ustedes en Bosa por fin? Sí, ya hay un hospital muy bueno, está funcionando, todavía faltan adecuarlos, hay quejas, pero yo digo que eso es como todo, hasta ahora está reiniciando, que lo único que se critica Fabio y para que la Secretaría de Salud, todo se está llevando hacia ese hospital. En este momento, personas que viven en el sector de la estación, el recreo, para un examen, tienen que transportarse allá, son más de dos kilómetros, a veces no tienen para el transporte y lo otro, aquí como el hospital Pablo VI, hospital de segundo nivel, no están prestando esos servicios. Entonces debían dejar esos hospitales de primer y segundo nivel para esos servicios que es muy importante y el otro pues para medicina o para consulta más avanzada o para cirugías que de verdad ameriten y no están los transportando para la localidad de Kenia o para otras clínicas que quedan retirados. Pero este hospital de verdad es un hospital muy bueno con toda la tecnología de punta que se está funcionando en ese sitio que es en el sector del recreo. Tiene camiseta de Colombia justamente. Colombia se levanta, siempre escucho un tema también de Juan Palau para que lo tenga ahí presente, porque mucha gente está expectante, no solamente por lo que representa la imagen de la selección, sino porque, hombre, concita también un tema de deporte que debe ayudar también como un paliativo en el tema de salud mental, ¿no? Sí, Colombia en este momento... Colombia se levanta, ¿no? Colombia en este momento está pasando un excelente momento futbolístico, la verdad pues ojalá que sea, que le ganemos hoy a Uruguay, un marcador digno, 2-0, 2-1 es muy importante y que la final el próximo domingo con Argentina y ojalá que yo creo que Colombia merece tener ese título de campeón de la Copa América por el segundo, vamos por el segundo título, que es lo más importante. Allá transmitimos en el año 2001 gol justamente de Córdoba. Dos o tres preguntas de cierre, estimado Edil, tienen alcalde nuevo, ya son nombrados, no se han posesionado, Fabián Ramírez Cruz no es pariente, ¿qué esperan de él? ¿Qué reto tiene para la localidad séptima de Bosa? Pues como siempre, yo digo que un alcalde cuando llegue aquí a la localidad, pues es una terna que se manda desde la Junta Administrativa local, la idea es que llegue es para que mire las necesidades de la localidad de Bosa, necesidades muy importantes que son las vías, necesidades muy importantes que es la inseguridad, necesidades muy importantes que es el tema del adulto mayor, hay más de 9.000 adultos mayores esperando un bolito y la idea es que estos abuelos se beneficien y que dentro del plan de desarrollo que vamos a apostarle ahorita en esta vigencia que en estos cuatro años dejemos y los ediles de verdad traemos un mismo idioma para que por favor dejemos los recursos y estos abuelos se beneficien y lo mismo arreglar las vías aquí que están destrozadas, que son competencias del Fondo de Desarrollo Local y así mismo que el IDU, como la Unidad de Mantenimiento Vial, también tenga responsabilidad de las vías que les corresponde porque hay vías que de verdad le corresponden a estas entidades y nunca las arreglan, como el caso al lado del cementerio de Bosa, la gente tuvo que hacer protesta, cerrar y ahí sí ponerles cuidado, ¿por qué tienen que actuar la comunidad sabiendo que es una vía que se necesita a grito entero? Ese es el reclamo que uno hace siempre a estas entidades. ¿Usted paga impuestos? Totalmente. Entonces uno cuando paga impuestos, ahí no le dice a usted la prioridad al pagar impuestos es esta, pero uno le pregunta a un funcionario, ya sea del IDU o cualquier otro, o de una alcaldía local, es que esa vía no está priorizada, entonces yo digo, yo pago impuestos, entonces a mí no me preguntan qué hay que priorizar, no, yo pago impuestos para que la ciudad se surta de lo que pago y pueda cumplir con sus requisitos, pero lo primero que le dicen a uno es, es eso, y yo creo que no debe ser ese tema tampoco, aquí hay que hacer los arreglos viales cuando tienen que hacerse del IDU. Lamentablemente, Fabio, los recursos pueden alcanzar, pero por este tema de la corrupción, pues los recursos se desvían, y lo otro es que a veces en mis debates o en mis intervenciones, yo critico cuando viene el IDU, la unidad de mantenimiento vial, y lo mismo el equipo de obras de aquí, la alcaldía, arreglan vías que no tienen necesidad, arreglan vías que de verdad no ameritan arreglar, hace dos meses arreglaron una vía precisamente, colindando con la vía al lado del cementerio, una vía que no tenía por qué arreglarla, inclusive la comunidad iban a recoger firmas para que no la arreglaran, y yo le dije, radiquen, y le dije que más bien arreglaran la vía al lado del cementerio, que no, porque estaba priorizada, ¿cómo va a ser priorizada una vía que está buena? Eso de verdad deja mucho que pensar, y uno a veces no sabe a dónde tiene que irse a quejar, pero la verdad, yo creo que los entes de control como la Contraloría, debía ponerle mucho cuidado a este tema de las vías. Y de cierre, por propósito de vías, sigue muy adelantado el tema de la interconexión, de lo que está al lado de la terminal del sur, en Bosa Estación, ¿para cuándo estará eso ahí? Según presupuesto, pues está para dentro de dos años, pero esto está adelantado, está agilizándose, y la idea que se estima, Fabio, y para toda la comunidad de Bosa, esta vía va a ser muy importante, porque sí va a tener un periodo de desembotellamiento, de verdad, para que de verdad nosotros podamos circular muy bien. El caso de la autopista sur, los fines de semana, que es una vía que de verdad vive muy congestionada, la que es la autopista sur, y que ojalá pues con la ALO, que es muy importante, que también va a ser un cuello, que va a desembotellar aquí, a nuestra localidad de Bosa. Y de cierre, esta información también a nombre, ya lo dije, Colombia se levanta de Juan Palau, y también de Corabastros, que está cumpliendo 52 años, están en la celebración de los 52 de cumpleaños, de Corabastros, y dice Cora, de Corabastros, sopas, Cora sopas, para que vaya y tome sopas, y el que no quiere sopa, se le dan dos platos, dos tazas, ¿qué sopa le gusta al ir? No, a mí me gusta mucho el sancocho, yo soy una persona, que el sancocho es un plato muy apetecido, o la mazamorra, la mazamorra chiquita, chiquita, eso es muy importante. Venga, había la tradición de que el que le metiera, si era Guillermo Bastín, el que hacía la mazamorra chiquita, y ahí iba Fabio Cruz, y le metía la mano a servir, ¿se cortaba? Sí, no, verdad, Corabastros, es una empresa, que de verdad, surte a todo el país, felicitar al gerente, en sus 52 años, y de verdad, cuando tuve yo, mi pequeño negocio, me suplí del comercio de Corabastros, allá para mi negocio, y poder vender ahí en mi negocio, en mi papelería. Y de cierre, como uno de los ediles más antiguos, si no el más antiguo de Bogotá, ¿qué mensaje nos deja ahí? No, trabajar por la comunidad, Fabio, a esta comunidad de Bosa, agradecerles por esa confianza, ese apoyo, que siempre le han tenido a la edilguiermo Bastida, ese apoyo, y esa confianza que le han dado a la consejera María Victoria Vargas, y de verdad, seguir trabajando, yo siempre digo que uno, desde el primer día que uno se posesiona, hasta el último día que uno termina su periodo, es el trabajo que uno hace, escuchar a la comunidad, y gestionar con la comunidad, para que la comunidad salga beneficiada, en muchas necesidades que tengan, en sus diferentes sectores. Está bien, muy amable. A usted, Fabio, verdad, gracias por estar muy pendiente, por nuestra localidad. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.